a la dinamización de la economía, principalmente de esta economía cultural. Ausencia histórica, no es actualmente, pero sí ha sido histórica, de una visión integral del patrimonio cultural. Y por otro lado, hemos tenido una institucionalidad, no sólo para el sector, sino como lo hablábamos ahora y nos lo explicaba la ponencia de Colombia, en el sentido de que no hemos logrado esa articulación a nivel institucional, a nivel empresarial y a nivel académico. Entonces, esto es una plataforma importante para poder realizar esa articulación tan necesaria. No me voy a tener mucho en este punto, porque ya lo vimos desde la presentación de Don Ernesto en la mañana, pero es importante que la economía naranja está ganando un gran terreno a nivel mundial. no sólo nosotros lo decimos, sino el Banco Interamericano de Desarrollo, las industrias culturales y creativas en América Latina generan empleos para más de 10 millones de personas. Ya está evidente, ya está levantando la mano el sector y si hoy lo visualizamos a nivel mundial, si la economía creativa fuera un país, sería la cuarta mayor de la economía del planeta. A nivel interno, hemos generado un valor agregado importante, ya lo hacemos evidente en las cuentas satélite, este gran esfuerzo que hizo el ministerio. Y lo comparamos con otras industrias, por ejemplo, con la industria hotelera, y con la industria de suministro y abastecimiento de energía eléctrica, muy cercanos al valor agregado que está generando. Entonces, no sólo hay producción, sino que estamos generando un valor agregado. Pero no tiene que ponernos con esas señales de que estamos del todo bien. Ese valor agregado hay que irlo incrementando y hacer más dinámico. Un poco en el contexto, y aquí lo relacioné un poco con lo que se ha venido trabajando, hay un planteamiento de una política nacional de desarrollo productivo que se está haciendo desde el Ministerio de Economía y la priorización o punto de partida es esa dinámica o esa articulación necesaria que tiene que ver a nivel productivo. Pero para eso tenemos que identificar cuáles son aquellos sectores que están impulsando la economía o aquellos que nos pueden generar ese dinamismo. Y mecanismos como las cadenas de valor y el clúster que ahora lo mencionaron que se está trabajando en Colombia, es una forma para poder generar esa articulación productiva. Si visualizamos, este fue un ejercicio que hicimos junto con COMEX para sacar un índice. si hoy por hoy tenemos sectores impulsores, cuáles son aquellos que están dinamizando más o cuáles pesan más. Se los leo, tal vez los que están más atrás no pueden lograr ver claramente. El primero es agro y alimentos, pero aquí hay un aspecto muy importante que ya tenemos posicionado a la economía creativa. Entonces, eso es muy importante porque lo estamos visualizando ya como un dato y estos que están acá, estos 14 sectores, pesan un 83% de la economía. ¿Esto qué significa? Que generan empleo, que se pueden encadenar hacia atrás con otras actividades económicas o inclusive hacia adelante y nos puede generar un dinamismo importante. Tocando o tratando de fortalecer este sector, estamos impulsando indirectamente la economía y las demás actividades económicas. Cuando lo vemos como en un bosquejo, de que por acá tenemos los sectores, por aquí ciertos subsectores, por ejemplo, tenemos la economía creativa, pero está publicidad, está patrimonio, está también la industria gráfica o audiovisual, tenemos ecosistemas productivos y necesitamos un enfoque para implementar. Hoy se ha trabajado en el análisis de la cadena de valor de la industria gráfica. Esto es una herramienta que nos permite ver cuáles son esos cuellos de botella que tiene el sector a nivel de actividad económica para poder tener una agenda de trabajo. Esto lo voy a explicar rápidamente, pero es para que ustedes visualicen cómo ese ecosistema se puede ir generando a través de un sector como el creativo. Aquí tenemos los sectores, una de esas actividades es la industria creativa, pero vea que por este lado está el turismo. Ahí es donde nosotros podemos visualizar que las actividades económicas en sí no tienen que ser aisladas, tienen que ver cómo encadenarse. Y esto es un aspecto que ahora lo van a mencionar, pero desde aquí es donde nosotros podemos visualizar que tenemos que ir articulando las actividades que por sí solas se van a ir gestando. Pero si no las promovemos, es muy difícil que ese impacto se lo podamos lograr. Por acá, por ejemplo, si vamos descifrando o desagregando más la industria creativa, vemos el cine, vemos la animación digital, los videojuegos, que ya serían esos subsectores que estamos hablando. Y estos ecosistemas productivos ya es cuando tenemos, por ejemplo, un ecosistema de turismo digital. Aquí ya estamos poniendo en práctica o implementando cómo una actividad turística se vincula con una industria creativa. Cuando ya lo vemos, en cómo identificamos esos ecosistemas, desciframos un poco más allá ese ecosistema de sector creativo, lo vemos y como lo visualizaba don Ernesto una mañana, que nos decía, bueno, no solo es esa entrada al cine que estamos pagando, sino esta actividad que está generando en alguna medida un encadenamiento con los servicios de alimentación, con los servicios eléctricos. Entonces, es un efecto multiplicador cuando le apostamos a un sector como este. Están los ecosistemas temáticos, que es esa apuesta a un servicio creativo, por ejemplo, pero también están los ecosistemas regionales, que en otras salas están hablando también del tema de territorios. Bueno, eso es una parte para ir generando esa identidad. Esa identidad, y aquí es donde se puede pegar, por ejemplo, el ecosistema logística, una actividad como la logística. Y también, por ejemplo, un ecosistema de comercio justo. Entonces, si visualizamos, no vemos que sea un enfoque aislado, porque estamos tratando de articular actividades económicas. Y a través de las cadenas de valor y el clúster, que eso ya es un poco cuando las empresas ya estén más maduras, ya logren asociarse, ya logren generar asociatividad. Es muy difícil promover un clúster en el corto plazo, pero si generamos este ecosistema y vamos tapando los cuellos de botella que se requieren para ser más productivos y más competitivos, esto se va a gestar con un ecosistema. Entonces, les traía este ejemplo, principalmente, de la industria creativa, de cómo se puede vincular al turismo, cómo se puede vincular al sector de infraestructura y logística, cómo se puede vincular al sector gastronómico, gastronómico, por ejemplo, y no ver la economía como de manera aislada, sino como una manera integral y como un sistema. De ahí, de toda esta dinámica, viene una propuesta muy pequeña, pero que va en esa orientación de cómo generar ese dinamismo en la industria audiovisual. Y el sector audiovisual, a pesar de que ha venido gestando importantes avances, históricamente, solo un porcentaje pequeño de la producción nacional ha contado con un medio para poder visualizarse. Esto genera un costo importante, sobre todo para los pequeños productores y que, inclusive, no necesariamente son aquellos que no tengan propuestas interesantes, sino que no tienen esos medios o ese impulso para que sus contenidos tengan una exposición. Entonces, el proyecto lo que trataba de proponer es ver la viabilidad de generar esa plataforma para poder exponer esos contenidos y poder democratizar esta industria. Entonces, no solo tiene un público B, que son aquellos que están entre 18 a 65 años, que participan con un trabajo, están dentro de la población económicamente activa y tienen medios para pagar, sino también una generación que está joven, que es la que más fácil accede a tecnología. Entonces, está visualizado para ese mercado meta las agencias de publicidad, que obviamente tiene que haber una propuesta de valor muy interesante para que ellos pauten, ¿verdad? Y, perdón, los productores de material audiovisual. Al final, ¿verdad? Uno de los beneficiados también va a ser el público, en este caso, nosotros como ciudadanos, de poder conocer esos contenidos. Entonces, el proyecto en sí tenía como objetivo crear un canal de difusión de contenidos audiovisuales, no solo costarricenses, sino regionales, ¿verdad? Por medio de una plataforma digital y, por otro lado, ¿verdad? Los específicos, construir la plataforma en sí, pero también implementar mecanismos que fomenten esa democratización. Entonces, una hipótesis, ¿verdad? que se planteó fue que con el desarrollo del proyecto, el sector audiovisual costarricense contará con mayor exposición de sus contenidos y visualización por parte de la población. Entonces, como metodología o qué se propone analizar para que no crees solo una idea y en un perfil de proyecto, ¿verdad? Lo que tratamos fue de estructurarlo por fases y lo que en sí, ¿verdad? Estamos trabajando es un proyecto, cada proyecto tiene un ciclo de vida en el cual está compuesto por fases sucesivas. En este caso, la fase 1 es esa fase de preinversión, ¿verdad? Es este planteamiento para que no quede solo una idea de hacer los estudios pertinentes para ver si es viable o no financieramente o si no una evaluación económica y social para ver la posibilidad, ¿verdad? de que con algunos fondos externos se pudiera crear la plataforma. No lo visualizan, pero se lo voy a explicar detalladamente. Aquí, en verdad, era la identificación del proyecto, hacer todo el planteamiento, ¿verdad? Dónde iba a ser la población, quienes iban a ser los beneficiados, un estudio de mercado en donde ya se iba a detallar específicamente todos esos pasos, ¿verdad? Y en este caso, perdón, la conceptualización del mercado propiamente, ¿verdad? De definición y características de qué tipo de servicio es el que quiere la población, identificar la población objetivo, hacer las estimaciones de demanda, las estimaciones también de oferta, y no sólo quedarse con eso, un análisis de precios y tarifas, ¿verdad? Y los posibles canales de comercialización, porque tiene que ser una propuesta de valor robusta. En este caso, también un estudio técnico, ¿verdad? Que nos diera el tamaño, localización del proyecto, selección de la tecnología adecuada, la ingeniería, los costos que esto implica, ¿verdad? Y características técnicas mínimas, por ejemplo, como requisitos de forma del tipo de producción que se requiere para subir a una plataforma, los servidores, por ejemplo, y aspectos legales, ¿verdad? Y por otro lado, la evaluación financiera, ¿verdad? Y como sabemos que es un tipo de proyecto que no es tal vez financiero, ¿verdad? Porque no tenemos los recursos como Estado o las empresas productoras, sobre todo las que son más pequeñas, no tienen esos recursos o los freelance, pero sí hicimos una evaluación económica y social. En la evaluación económica y social es cuando usted puede acceder, ¿verdad? Esos precios que son de mercado, los hace precios sombra, ¿verdad? Y puede ser a través de una donación, ¿verdad? O alguna fundación que pueda gestar este proyecto. Y hicimos una gestión del riesgo, ¿verdad? Para ver en caso de que no sucediera esto, cómo abordarlo. Entonces, la metodología prácticamente fue, ¿verdad? la formulación del proyecto, este proyecto de preinversión. Ese análisis de mercado, ¿verdad? Principalmente se hizo conceptualizando el mercado y viendo los usuarios. Primero, ¿verdad? Una encuesta en línea para los que tienen más acceso a tecnologías, los millennials, ¿verdad? Y generación Y, esa población que va de 18 a 35 años, ¿verdad? Que nos sacamos dentro de los rangos que tiene la encuesta de cultura. Y un público que fue el que les dije, ¿verdad? Que tiene los medios económicos para poder pagar X tarifa, ¿verdad? O sea, que tiene medios económicos. Los insumos, ¿verdad? Productores de material visual, fue interesante, hicimos grupos focales con ellos para ver qué tipo de plataforma ellos visualizan, qué tipo de contenidos, ¿verdad? Y las empresas de publicidad también, ¿verdad? Lo abordamos a nivel de entrevistas. Y ahí es donde ellos decían, si hay una propuesta de valor robusta, ¿verdad? Que el modelo de negocio sea rentable para ellos, ellos participan perfectamente. Como parte de las fuentes que consultamos, ¿verdad? Está la encuesta nacional de cultura y un poco fue hacer la revisión entre las actividades a las que se dedica o destina, perdón, tiempo utilizando tecnología. Bueno, están las redes sociales, ¿verdad? Esa revisión es importante porque ahí con el tema de las descargas, ¿verdad? Mucho es de contenidos de videos, de videojuegos y también de algunos, este, por decirlo así, adelantos de películas, ¿verdad? Entonces, ahí se abre la posibilidad, también el tema de televisión y muy poco escuchan radio, música, ver videos y juegos y juegos de videos. Y es importante este punto número ocho, que es tener acceso a espacios culturales y ahí es donde uno puede reorientar todos los tipos de proyectos o productos que surjan para incentivar la competitividad de este sector, ¿verdad? A través de los espacios o las ferias que se vayan a realizar, ¿verdad? Que vayan articuladas, como les decía, ¿verdad? Si hay una feria de turismo, la actividad turística va muy entrelazada con actividad cultural, con actividad gastronómica y ahí es donde hay que aprovechar ese tipo de plataformas. Para eso se necesita mucha articulación de las instituciones públicas, ¿verdad? Y que las empresas estén casadas con esa visión. Un poco la ruta o como planteamos la demanda, mucho fue en esa primera etapa, ¿verdad? Posicionar la plataforma a nivel nacional, ¿verdad? A nivel local en el corto plazo. Luego, una segunda etapa, aumentar esa cobertura tanto a nivel nacional como regional porque determinamos que los contenidos existentes, ¿verdad? Por parte de productores nacionales tienen una frontera muy, muy, muy delimitada y acceder a otros contenidos tal vez regionales, ¿verdad? Puede ampliar las opciones o las alternativas que las personas buscan. A diferencia de que esto no es pensado como una plataforma como la conocemos como Netflix, que tiene otra orientación. Esto es más para democratizar el sector y poder exponer esos contenidos. esa percepción que vimos del lado de la demanda a nivel de cobertura, una plataforma regional, el diseño tiene que ser amigable, esto fue un poco para ver lo que la gente busca, contenido tiene que ser un contenido galardonado o aclamado, o sea, no puede ser un contenido que no tenga cierta calidad, los mismos productores lo indicaban. Puede haber una membresía, inclusive salió un precio de equilibrio de dos dólares al mes, en donde uno, un dólar vaya para el productor y uno sea para generar sostenibilidad a la misma plataforma, tecnología, requerimiento mínimo, high definition, y el segmento de mercado, como lo vimos ahora, es contemplar que la plataforma sea dirigido a un público o a un nicho de mercado específico, un nicho que a la persona le guste la cultura, le guste los contenidos nacionales y aquel sello de identidad que se pueda generar, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Bueno, aquí están todo el mapeo de actores que hicimos, desde el Ministerio de Cultura y Juventud, gobiernos regionales, gobierno central, inversionistas privados, productores audiovisuales, empresas productoras, algunas ONG, ¿verdad? Entonces, esto nos permitía generar ese mapeo y cada uno de esos actores puede tener algún grado de involucramiento o no, puede tener muy alto interés, pero pueda que más bien lo vea como un riesgo. Entonces, hicimos el abordaje a nivel de cada actor y los, aquí es donde se delimita, perdón, los alcances, ¿verdad? Esa población de 15 a 65 años y los productores de material audiovisual. aquí es muy importante porque con lupa vimos la encuesta, ¿verdad? Y se ve, ¿verdad? El grado en que los costarricenses participan diariamente en promedio, ¿verdad? En redes sociales, ¿verdad? Y a nivel de televisión, en zona rural y urbana, ¿verdad? En Costa Rica, bueno, son dos horas, 12, para que las personas, ¿verdad? Generalmente están pegadas a las redes sociales y también se da ese incremento a nivel urbano y rural. Entonces, también si uno quiere generar esos ecosistemas regionales a través de una propuesta cultural, ¿verdad? De la economía creativa, es una posibilidad de poder también democratizar y que las personas puedan visualizar ese tipo de contenidos. También pensando un poco en qué evaluar, ¿verdad? qué impacto se podía generar estas zonas variables principales para medir la evaluación. El ingreso, ¿verdad? Que se pueda generar, el acceso, emprendimientos audiovisuales y aquí es donde nosotros pegamos, ¿verdad? Esa alineación interinstitucional donde tiene que estar el Ministerio de Comercio Exterior, el MEIC, el Ministerio de Cultura, el MISIT, ¿verdad? Para generar ese ecosistema. Calidad de la producción audiovisual, y finalmente la participación del sector en el PIB. Pero vea que no es la variable principal y mucho coincide con las ponencias que hemos tenido durante el día. Generalmente es ese acceso, ¿verdad? Ese emprendimiento y poder generar alguna posibilidad o oportunidad para que los productores nacionales puedan mejorar su calidad y poder tener una plataforma de exposición. entonces, a nivel ya de cierre, parte de las conclusiones, el mercado costarricense en sí presenta un alto grado de interés en el consumo del servicio audiovisual para acceder a producciones tanto nacionales como regionales. Los productores audiovisuales requieren y encuentran en la plataforma una alternativa viable para facilitar y promocionar sus producciones pero ellos sí dicen que tiene que ser un contenido de calidad y un contenido aceptado. Existe tecnología accesible para llevar a cabo el desarrollo de esa plataforma y para poder sostener la operatividad. Aquí el tema es, y determinamos un precio de equilibrio que es de dos dólares para poder uno como ciudadano acceder a esos contenidos en donde el 50% pasa para ingreso de productores y el otro 50% para darle sostenibilidad. Aquí es el tema de que tiene que ser un proyecto económico social no puede ser un proyecto financiero los bancos no se casan con este tipo de alternativas pero cabe la posibilidad en algún momento de que se pueda patrocinar ya sea por una donación una fundación y esto principalmente fue lo que abordamos. Es rentable económica y socialmente todos los indicadores dieron mayores a cero inclusive rentable con respecto a la tasa social el proyecto igual como parte de las recomendaciones se debe realizar la contratación y acompañamiento de una consultoría no se tiene la capacidad por parte del Estado ni las empresas productoras pequeñas lo pueden realizar pero si cabe la posibilidad de que sea una fundación de hecho en el planteamiento del proyecto se hizo toda la parte de ejecución y se evaluó cuál figura es la que puede ser más interesante para este tipo de proyectos y este último punto que es muy importante los festivales a realizar deben ser alojados en eventos auspiciados por organismos públicos o privados para acceder a ese público meta ahí es donde incentivamos a que sea de una manera articulada entonces al fin de cuentas es hacia una experiencia diferenciada con contenido de identidad muchas gracias por la atención y principalmente esta es una propuesta dentro de las muchas que pueda haber para el sector audiovisual bueno muy buenas tardes la ponencia que me toca a mí presentar es sobre economía naranja y competitividad cuáles son los factores que inciden en la generación de encadenamientos productivos en la industria de videojuegos acá en Costa Rica básicamente pues esta ponencia tiene como objetivo poder visibilizar cuáles han sido los factores de empresas que se dedican a la industria de videojuegos para poder internacionalizarse y ser competitivas en el sector un poco lo que hemos conversado del tema de economía naranja los videojuegos están clasificados dentro de las creaciones funcionales de la misma y son industrias creativas en sí misma pues es una industria que genera valor a partir del capital humano pues que en esta participa un poco a nivel mundial para hablar cuál es el comportamiento del sector pues a 2017 registra ventas por 29 millones de dólares billones de dólares pues es una industria que genera valor a partir de la creatividad en un mercado pues que es cambiante y con un consumidor que es muy exigente en el tipo de contenido que quiere y a la vez esto es lo que hace que el valor se genere de la creatividad de todos los participantes en esta industria Costa Rica pues no escapa de esta realidad en Costa Rica la economía creativa genera alrededor de 30 mil millones de empleos como lo vimos anteriormente ¿verdad? un 2% del producto interno bruto se atribuye precisamente a lo que son las industrias creativas y es muy importante pues el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 si tiene en su contenido pues un programa de emprendimientos para pymes culturales y creativas lo cual pues nos da luz de que precisamente a partir de la creatividad de todos los participantes de las industrias especialmente pues la de videojuegos se puede generar valor un poco la estadística de la cuenta satélite de cultura en términos de producción se puede ver que es creciente y la tasa de variación pues también y algo muy importante es la cantidad de empresas del sector a partir de 2011 a 2016 si se puede decir que en promedio ha crecido para lo que es la industria de animación digital videojuegos y contenido multimedia 6 empresas por año lo cual es importante debido a que esto nos da luz de que es una industria que cada vez viene creciendo más generando más empleos y pues más emprendimientos es importante también el crecimiento de las exportaciones de contenido se estima que el crecimiento para 2017 respecto a 2016 fue de un 7,3% y los mercados claves son Estados Unidos China Canadá y Europa en el caso de videojuegos pues es una industria muy poco explorada sin embargo con muchas oportunidades de desarrollo y a partir de estos datos pues surge la pregunta de investigación de esta ponencia que es ¿cuáles son los factores empresariales que inciden en la competitividad internacional de la cadena de valor de la industria de videojuegos acá en Costa Rica? El objetivo general de esta ponencia pues es determinar los factores empresariales que han incidido en la competitividad internacional de la industria de videojuegos en el país y se centra en tres objetivos específicos los cuales son caracterizar el desarrollo de la industria relacionada a la economía naranja en Costa Rica determinar los factores competitivos de las empresas que han logrado internacionalizar de manera exitosa acá en Costa Rica y pues definir recomendaciones que permitan potencializar la cadena de valor de la industria Un poco el marco teórico que se utiliza se basa en cuatro pilares principales Uno es la economía naranja con el enfoque del BID La caracterización pues se hace a partir de los datos que genera la cuenta satélite de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y también pues otros organismos como por ejemplo Procomer y es importante que en términos de competitividad se utiliza la teoría de Porter a partir de los estudios de caso que concretamente son tres empresas A partir de esto pues el enfoque de internacionalización que se utiliza es el de Paul Johansson y es precisamente con este enfoque que se pretende poder definir recomendaciones sobre cómo potencializar las iniciativas de internacionalización del sector La metodología de la investigación es cualitativa es una investigación exploratoria y que utiliza estudios de caso para precisamente justificar la teoría ¿verdad? Principalmente se utilizan entrevistas a empresas del sector que han logrado procesos de internacionalización exitosos y el método de recolección pues son básicamente entrevistas y cuestionarios Los criterios de selección para estos tres estudios de caso básicamente son empresas con más de cinco años de haberse internacionalizado es decir que son empresas consolidadas ya en el exterior exportando contenido son catalogadas como pymes también y son empresas que pertenecen únicamente a la industria de videojuegos es decir no tienen ningún otro servicio con Exo Acá un poco los resultados pues a nivel general las empresas que pudimos analizar son empresas que tienen entre cinco y nueve años de operar en el mercado con procesos de internacionalización exitosos los países a los que exportan contenido como lo veíamos antes Estados Unidos pues es un mercado que es clave también Emiratos Árabes Unidos Europa y Canadá por otro lado pues el recurso humano con el que cuentan básicamente son profesionales de las tecnologías de información ingenieros en sistemas también artistas músicos animadores y animadores en 3D acá es importante tener en consideración que las empresas sí conocen los programas de apoyo al sector principalmente de dos entidades que son Procomer y Cantic y por otro lado ellos sí identifican que el principal elemento que permite que sean competitivos en el exterior es la creatividad además de conocer cuál es su público meta muy bien y tener muy bien definido que la calidad del producto final depende meramente de la creatividad que tengan todos sus colaboradores es importante que en términos de percepción del recurso humano las empresas indican que la percepción es bastante buena es decir que es un recurso humano calificado sin embargo sí tiene muy claro que a nivel de la academia debería hacerse un esfuerzo mucho mayor por poder actualizar los programas de manera que el estudiante que egrese de una carrera de estas pues tenga muchísimo más actualizado y mucha más claridad de cómo se comporta la industria de qué es lo que está desarrollando la industria y cuál podría ser una oportunidad para que él a través de su creatividad pueda generar valor y pueda generar también emprendimientos en este tipo de industrias por otro lado la principal amenaza que identifican es precisamente que por este tema de la poca actualización de los programas de educación hay una competencia internacional que es muy fuerte a nivel internacional pues la industria es creciente tiene un comportamiento que cada vez avanza más aceleradamente en términos de tecnologías lo cual hace que en el país la academia al no tener ese recurso actualizado pues pueda generar un rezago importante un poco las conclusiones de este estudio pues es que la creatividad es el elemento más clave o es el principal elemento que permite a las industrias poder potencializarse ¿verdad? es clave el recurso humano sin embargo hace falta un poco más de intervención de la academia en términos de poder actualizarse continuamente de manera de que se permita a los estudiantes salir con un enfoque muchísimo más amplio de la industria y de los requerimientos que esto tiene y por otro lado pues los procesos de capacitación deberían ser muchísimo más amplios para poder así tener un recurso humano más calificado y ser más competitivo a nivel internacional y muchas gracias muchas gracias ahora abriríamos un espacio de preguntas dado la hora les pediría que fueran muy concretas las preguntas buenas tardes bueno quiero agradecer a todos los expositores y mi pregunta va dirigida a doña Laura si me permite decirle así ¿verdad? más que todo quiero agradecer su exposición me parece un proyecto muy interesante y el establecer ciertos filtros al contenido cultural que se consume es algo que pareciera que esta nuestra cultura no se interesa por hacerlo y el hecho digamos si nos ponemos a ver la importancia de este proyecto que ella establece el hecho de que desde temprana las personas están consumiendo este contenido cultural sin filtros hace que así vaya a ser nuestra sociedad continuamente ¿verdad? generación tras generación entonces más que todo la pregunta que le quería realizar es si se ha acercado o ha tenido la oportunidad con algunos medios nacionales como telenoticias u otras ¿verdad? para ver si ellos se encuentran interesados en lo que sería realizar estos filtros yo una vez tuve la iniciativa de escribirle a Canal 7 ya que estaban pasando mucho contenido que se notaba que no tenía ningún filtro al respecto y bueno ellos me externaron que iban a trabajar en ello pero me pregunto si usted ha tenido la oportunidad de conversar con este tipo de personas que transmiten a todos todo el país contenido cultural ¿verdad? muchas gracias voy a hacer dos o tres preguntas más y después hacemos una intervención final gracias gracias por la presentación sorry i came to ask in english maybe someone can help to translate i have two questions the first one is for the digital platform which try to promote the national audio products of costa rica the question is how do you plan to compete with the international platforms like netflix and because internet is open world and the target audience you're 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 targeting and they they are using a lot of like american platforms and from other countries and for the video game i have the question is you didn't mention about how important so so all these elements all these factors that have an impact on the international exportation or trading of the the video games or animation you didn't mention how important is the cultural elements for example do you think for example like american products a certain game from america or certain game from japan or europe like except this elements like technology or marketing do you think people would consume american product just because they like this culture or they're crazy about japan so they like japanese games better than american ones thank you hello hello tal maybe un poco al respecto de la plataforma para el apoyo audiovisual yo trabajo para la comisión filmica y justamente compro comer el ministerio cultura comex centro de cine etc somos siete instituciones estamos en toda la estrategia de apoyo para la exportación del contenido audiovisual te quería mencionar un comentario y una pregunta también creo que estoy un poquitito también en ese aspecto cómo competimos no sé qué tanto vale la pena invertir en un estudio que posiblemente ya hay cosas previas verdad este ya el hice inclusive intentó una plataforma suya un poquito y la verdad es que los números que estamos teniendo justamente es que nuestras audiencias son pocas lamentablemente nuestras películas no llegan a audiencias superiores necesitamos que más bien justamente nuestros productores audiovisuales dejen de pensar en nuestras audiencias locales y piensen en audiencias más amplias eso es lo que deberíamos tratar de hacer para que ellos justamente lo que está haciendo videojuegos que ya lleva 10 años siendo impulsado por Procomer y justamente ya ha llegado a un nivel en donde está en capacidad de exportación entonces si mi pregunta es reforzar un poquitito si han pensado un poco porque yo sé que el aspecto social que mencionaste que no es una plataforma económica es poco más desde un punto de vista social pero ya se han hecho intentos ya ha habido fracaso y en realidad qué pena con eso que está pasando ahí atrás me da mucha pena para los invitados internacionales lo que pasa es que yo lo que creo es que debemos repensar un poquitito por ejemplo hoy en día Costa Rica es el único país de la región que tiene dos entidades de educación superior preparando profesionales técnicamente cuando vamos a cualquier mercado internacional todos los compradores dicen técnicamente estamos bien pero estamos muy mal en la parte del guión muy mal en la parte de las historias o como las estamos contando no en los argumentos tenemos fantásticas historias el problema entonces yo a veces me pregunto si tal vez no podríamos repensar dónde reinvertir tal vez es justamente esa semilla la que deberíamos tratar de apoyar desde el ministerio tuyo desde los otros ministerios vinculados con la comisión fílmica porque esa es la semilla más importante tenemos capacidades buenas pero es ahí y es en el área en la que ningún ministerio está invirtiendo ni uno solo nadie está invirtiendo en desarrollo entonces yo más bien te tiro la pregunta valdría la pena repensarlo valdría la pena vincular a otro montón de entidades que también estamos cercanas al sector audiovisual y que juntos podemos trabajar un poquitito mejor con conocimiento nacional e internacional porque si nos quedamos acá perdón la palabra pero seguimos fregados muchas gracias vamos a cerrar aquí las consultas voy a darle dos minutos bueno bueno no sé el señor tal vez al señor y cerramos acá y les doy las palabras y tal vez después se puede ampliar bueno yo tenía una pregunta para doña Laura y para el señor que presentó la plataforma audiovisual además de la pregunta acerca de los filtros que podrían ponerse en relación a la presentación de doña Laura los filtros para digamos televisoras es que el consumo audiovisual pasa por internet es decir hay como además de concientizar acerca de en el sex ¿cómo es el sexógrafo? sexy ¿qué? sexismógrafo además de estar consciente de eso algunos de nosotros si las políticas y las leyes no funcionan y me parece a mí que el canal por el cual pasaría mucho más que en la televisión la cuestión el sexismo en internet ¿no? ¿cuál sería una política o qué tendríamos para el sector de internet? y con respecto a la plataforma audiovisual yo acompañé dos plataformas una en Brasil que se llamaba Overmundo que luego desapareció muy temprana ya por el 2003 inició y otra en Argentina plataforma nacional de música era de música esas plataformas ninguna de las dos bueno la primera era una nació justamente cuando MySpace y Facebook se lanzaron y a la larga no pudo competir ¿no? con todo lo que se monta en esas plataformas la idea de Overmundo era justamente poner todos los contenidos culturales de Brasil en una plataforma financiada por gobierno y Petrobras ¿no? ahora la de Argentina no tenía mucha relación o conexión con las redes sociales ni con Facebook ni Twitter Instagram ni nada entonces tuvo muy poca gente que se asoció a esa plataforma entonces mi pregunta es yo sé que hicieron estudios de mercado pero qué cómo se acercarían para seducir a los usuarios para que se asocien a esa plataforma Gracias por la pregunta voy a darle la palabra a doña Laura y a bueno creo que contesto verdad a los dos lo más cerca que yo he estado de Costa Rica de presentar este proyecto es aquí y en el Festival de Cine de San José es decir que yo hago esto alrededor de Iberoamérica pero aquí no porque es un país con una cultura altamente conservadora sin embargo para poner ejemplos acerca de cuáles son los mecanismos definitivamente el estado tiene que imponerlos porque o si no no y el internet es un canal no es en sí mismo un valor es un canal nada más entonces cuando yo digo televisión hablo de las plataformas por ejemplo cuando se habla de publicidad habla de cualquier expresión que tenga la publicidad puede ser una valla como puede ser un banner en Facebook cualquiera entonces lo que hay que filtrar es los estados filtrando a las instituciones pero y además es interesante porque digamos hay dos maneras de filtrar una tiene que ver con muchas pedagogías que hay que ir o sea es más lenta y otra es más dura una es la censura y voy a dar el ejemplo de lo que hace con respecto a la publicidad a la oficina de control de propaganda así se llama es un departamento creo que de la policía pero es acerca del control de propaganda es una chica que se llama Narria Arguello ella lo dirige en este momento toda la vida había sido un lugar totalmente inocuo es decir ningún gobierno le dio importancia hasta ahora que entró este gobierno se le dio la importancia y en este momento las agencias de publicidad andan así ay no podemos enseñar una pierna no ay no podemos ofrecer partes del cuerpo de mujeres no no pueden no pueden eso ha funcionado para que ellos se cuiden y tengan otras alternativas creativas el problema es que digamos la publicidad no tiene autoría y sobre todo tiene clientes y al cliente lo que le interesa es vender entonces ahí están bien es decir si pueden hacer algo que venda más es lo único que importa incluso si además se rigen con las reglas de control de propaganda la cultura la autoría implica que el autor en general varón es intocable y ahí es donde empiezan los problemas entonces para eso la alternativa desde mi análisis del sexismógrafo que yo ofrezco es la clasificación empezar a tener clasificaciones es decir esto es para la compañera que preguntó lo de Canal 7 o sea que no Canal 7 no digamos si esto es lo más cerca que he estado de presentar el sexismógrafo en Costa Rica esto que además hoy lo digamos lo aterricé hoy hoy se presentó imagínese que Canal 7 no tiene o sea yo hago cine yo hice una película que se llama Princesas Rojas ahora voy a hacer otra en fin yo hago como otras cosas y la gente aquí no le interesa esta otra cosa que yo hago pero bueno en otros países sí pero la clasificación sería una alternativa que por ejemplo yo acabo de estar en el foro de violencia simbólica en cine y televisión en México y la Academia del Cine Mexicano organizó el foro entonces llegó una sueca de la embajada de Suecia y dijo mi país impusimos el Bech del Test como un sello para todas las películas de la televisión y de los distribuidores de cine entonces tienen un simbolito que dice Bech una B entonces la gente sabe que esa película sí que tiene a dos señoras que tienen nombre propio que hablan entre ellas y de cosas que no son de hombres por ejemplo nada más y las películas que no lo tienen tanto el cine y la televisión quienes ven televisión hablo de plataformas o sea cada vez menos a mí me da mucha pena este señor yo dice pero la televisión no es la que se enciende en general ya incluso para mi generación que son 40 años la televisión es internet o sea yo no conozco demasiada gente que use televisión de señal abierta igual la hay pero lo que sucede con la televisión de señal abierta es que tiene las dos o sea tiene la que se enciende y la de internet y la que más se consume es la de internet entonces las maneras que yo encuentro es desde el estado es decir una cosa parecida a la oficina de control de propaganda habría que poner control de televisión de televisión o algo así algo que pueda cubrir desde ficción aquí no existe ficción digamos para aquí para mí es más difícil contar esta cosa del relato simbólico porque eso es como Colombia México Argentina Chile pero aquí no pero bueno hay mucha televisión de esta de presentadores en bikini y esas cosas eso sí se podría regular en este momento no existe esa figura que existe para la propaganda pero podría existir y podría desarrollarse y podría ponerse desde aquí no sé si con eso contesto las dos cosas sí o sea censura y clasificación esa es mi propuesta y obviamente formación pero voy a tratar de unir las tres observaciones dirigidas al planteamiento de la plataforma digital como lo decía ¿cuál es tu nombre? como lo decía José si mapeamos las iniciativas que ya se habían generado inclusive a nivel latinoamericano como Retina Latina la propuesta que se hizo para el cine de variedades y lo importante es como lo decía don Ernesto una mañana hacer un planteamiento para que sea disruptivo y generar esa discusión porque siento que si hay que hacer una propuesta de valor como bien lo mencionabas por lo menos para ir ver la posibilidad de generar esa exposición con calidad y ahí es donde hacemos el videojuego que si ha tenido tal vez ese repunte ahí lo que hemos estado planteando y visualizando esta fue una propuesta digamos de de compañeros que nos unimos para hacerla al sector y en el marco del Ministerio de Economía ahí lo que estamos tratando de visualizar es trabajar cadenas de valor porque ahí es donde realmente se van a ver los cuellos de botella por cada actividad económica que es muy diferente que es muy diferente cuando vemos videojuegos a cuando vemos propiamente los contenidos audiovisuales y cuando vemos temas de publicidad porque las pautas solo están donde hay rentabilidad entonces hay que ver cómo hacer esa propuesta de valor más atractiva y ahí estamos en el grupo que estamos con el Ministerio de Cultura con COMEX dándole fuerte también las señales que nos da Procomer con inteligencia de mercados de ver a cuáles mercados podemos acceder han hecho estudios de Canadá de Colombia Corea del Sur y un poco orientándolo con la pregunta de la compañera también hay posibilidades de ver cómo hacer planteamientos más diferenciados pero si se necesita la plataforma el proyecto se planteó para que fuera en crecimiento no solo pensar en esa frontera que ya tenemos a nivel nacional sino a nivel regional y por el otro lado de que si es viable económica y socialmente ese planteamiento si lo hicimos pensando en una posibilidad pero hay que hay que pensarlo todavía más para que no suceda lo que ha sucedido en otros países y ver la posibilidad de cómo meter más valor agregado a esta dinámica y trabajándolo con cadenas de valor yo pienso que es una de las alternativas o cómo instrumentalizarlo por lo menos para que la institucionalidad pública oriente su inversión es a pocos recursos que hay por lo menos orientarlos a un sector que está y como lo vimos está impulsando la economía hoy por hoy muchísimas gracias tal vez ahora después se pueda ampliar ya las respuestas con las personas directamente muchas gracias a los expositores le damos un fuerte aplauso a los expositores así como a la moderadora así mismo les pedimos disculpas por la interferencia del sonido pero es una contratación ajena entonces se nos sale un poquito de las manos tener ese control ¿verdad? pero aquí creo que lo hemos podido resolver ¿verdad? escuchar estos comentarios tan importantes y la participación de tanto de don Oscar de don José de doña Laura y de doña Natalia ahora como moderadora y parte del Estado de la Nación seguidamente tendremos bueno le puedo solicitar a la mesa pasar al frente a las butacas respectivas para continuar con la agenda sería el registro único de artistas y gestores culturales del Ecuador a cargo de don José Daniel Flores Ceballos en este momento tenemos bueno la participación de don José Daniel vía Sky ya que él se encuentra en Ecuador gracias Perfecto, ¿ahí se escucha? Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Antes de empezar con la exposición, quería agradecer mucho la oportunidad de poder estar aquí y, bueno, al menos de manera virtual. Las cosas en el Ecuador están, estamos atravesando unas circunstancias un poco especiales, un poco complejas y eso ha dificultado que podamos participar de parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio allá en Costa Rica como tal. Pero nos hubiese encantado y estábamos bastante contentos de al menos haber podido encontrar esta solución gracias al equipo del Ministerio de Cultura de Costa Rica. Bien, entonces, eso. A ver, un poco lo que les quería presentar el día de hoy es el Sistema Integral de Información Cultural de Ecuador y cómo hacerlo desde una aproximación conceptual y también a través, podemos contar un poco todas las herramientas de medición que son parte de este sistema de información. Entonces, empecemos. Bueno, a ver, es muy importante entender que en el Ecuador se da un suceso que definitivamente marca un hito en el tema de las políticas públicas culturales. Esto es que en el 2016 se termina aprobando la Ley Orgánica de Cultura, que es una ley que además integra los distintos ámbitos de la cultura. Entonces, por un lado topa los temas de creación, por otro lado los temas de memoria social, por otro lado los temas del fomento, por otro lado los temas de patrimonio. Entonces, conjuga todos los temas de la cultura en un solo marco legal y esto nos permitió ingresar más en este marco normativo la creación o la conformación de un sistema de información cultural, un sistema integral de información cultural. Este sistema de información lo veníamos construyendo de manera no tan institucional, digamos, sino desde un área de investigación del ministerio, pero finalmente es con la ley que podemos darle este cuerpo institucional mucho más grande y nos permite desarrollar y dar un salto bastante importante en la conformación del sistema. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este sistema? Definitivamente generar indicadores, generar estadísticas, poder generar datos que nos… ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, ya. Entonces, es que empezó a sonar un pitito ahí. Pero bueno, entonces, claro, pudimos empezar a conformar las primeras líneas bases, diagnósticos y líneas juntas para la construcción de política pública asentada en datos y eso es muy importante tener en cuenta y eso es lo que nos facilitó la Ley Orgánica de Cultura. Por otro lado, lo que busca este sistema de información es recopilar, sintetizar y difundir todo lo que pasa en el ámbito no solo de la creación cultural, no solo en temas económicos, sino también en temas patrimoniales. Entonces, eso es un aspecto bastante importante. Finalmente, lo que se busca es que este sistema de información, además, permita organizar, integrar y generar ámbitos de interrelación para los distintos actores y gestores culturales del Ecuador y esto, de alguna manera, permita fomentar los procesos de formalización y profesionalización de los mismos. Como parte del sistema de información tenemos algunas herramientas. Estas ya se establecieron a través de un reglamento, pero las más importantes o las que hemos logrado dar avances un poco más concretos son el registro único de artistas y gestores culturales, que es el RUAC, la cuenta satélite de Cultura y distintas herramientas de tipo boletines y demás que ya les voy a ir contando. Vamos a hablar ahorita sobre el RUAC. Bueno, el RUAC lo que busca es poder generar en el Ecuador el primer catastro de artistas y gestores culturales del sector. Entonces, lo que hicimos es a través de una herramienta digital que la construimos. Si la ley se aprueba en diciembre del 2016, ya para marzo, no para febrero del 2017, ya la habíamos logrado conformar. Esto se hizo desde la dirección de información sin ningún tipo de presupuesto. Entonces, en realidad lo hicimos todo con capacidad instalada. Y lo que buscábamos era generar una especie de registro que sea una herramienta digital que puede estar en constante evolución y crecimiento. Entonces, ya les voy a contar las distintas etapas igual de esta herramienta, pero ¿qué buscábamos? Primero, generar información actualizada de los artistas y gestores. La segunda, poder generar este mecanismo de interacción también entre los mismos y de difusión. El Ministerio de Cultura, hasta que no tuvimos el RUAC, digamos, no teníamos una herramienta de diálogo directa con los artistas y gestores culturales, un canal de comunicación directa, digamos. De ahí, también buscábamos generar una suerte de catálogos de bienes y servicios culturales que de alguna manera ponga en un espacio común tanto la oferta como la demanda cultural. Y además, como en la Ley Orgánica de Cultura se establecieron algunos incentivos, o sí, sobre todo incentivos culturales, financieros y incentivos tributarios, el RUAC se convertía en la primera, como digamos, en el primer filtro de acceso. Y eso es muy importante. Ese es uno de los principales aprendizajes que tuvimos del RUAC. Para poder generar una suerte de registro, es necesario que los estados generen algún tipo de incentivo para la participación en este registro. Si no, en realidad, hay pocos incentivos, o sea, no es la motivación suficiente para poder participar en este tipo de registros. A ver, no. Estas eran las etapas que les había comentado. Nos pusimos a diseñar el registro, que además fue diseñado con códigos abiertos y toda esa herramienta bastante, digamos, la diseñamos bastante, de una forma bastante simple. Le buscábamos que sea lo más fácil, de fácil acceso para los usuarios. Entonces, ¿cuál era la primera idea? La primera idea era poder generar una plataforma que sea bastante, que genere bastante usabilidad para el artista y el gestor, que se puede entender sencillo y todo. Y para esto, una de las primeras, una de las acciones era poder establecer una interconexión. En el Ecuador tenemos una Dirección Nacional de Registros y Datos Públicos que nos permite acceder automáticamente a los datos del registro civil, a los datos de la seguridad social, a los datos, a una serie de datos, inclusive a los datos de multas de tránsito y demás. Entonces, a todos esos datos nosotros accedemos de manera automática. Eso nos ha facilitado mucho la generación de una serie de datos secundarios, digamos, con respecto a los artistas y gestores culturales, que evidentemente los manejamos bajo una política bastante rigurosa de seguridad y acceso. La tercera, que es la única etapa que todavía no hemos logrado implementar como tal del RUAC, es ya establecer estos catálogos. Es decir, queremos que ahorita de momento es una herramienta que funciona de una sola vía o, digamos, solo entre el artista y el sistema de registro. Lo que queremos es que sea abierto para que otros artistas u otros usuarios puedan visibilizar ciertos componentes de información de los artistas. Por ejemplo, si es que estos se desempeñan en el ámbito musical, si es que qué tipo de música hacen, ese tipo de cosas que de alguna manera lo que buscamos es promover la interacción entre los usuarios y la oferta de servicios culturales. Entonces, la idea es que luego, por sección del país o por ubicación geográfica, uno pueda tener acceso a los músicos en caso de que esté organizando un festival o a los, qué sé yo, técnicos de tramoya que hay en Quito, pues en caso de que uno esté montando sin una obra, esa es un poco la idea. Lo otro que logramos hacer, y esto se lo hizo de manera reciente, hace tres meses, es no solo poder registrar personas naturales, sino también personerías jurídicas. Entonces, ahora tenemos inscritos en el RUAG colectivos, tenemos inscritos en el RUAG empresas culturales, tenemos así inscritos diferentes actores que ya no son personas, sino son una suerte de colectivos, tanto con personería jurídica como no. Y finalmente, lo que les mencionaba antes es que fuimos activando del marco normativo, porque plantea una serie de incentivos, lo que fuimos a hacer, lo que logramos hacer es ir activando de uno en uno una serie de incentivos que ahora necesitan como prerequisito el RUAG. Y esto ha hecho que continuamente logremos tener más y más personas registradas. En la actualidad, en el Ecuador, contamos con más de 9000 artistas y gestores culturales que están verificados, es decir, que son, que el ministerio de alguna manera ha validado su trayectoria y sus actividades culturales. Entonces, ya tenemos ese dato a nivel nacional, que para nosotros es increíble, porque no habíamos logrado contar con un catastro de esta magnitud, no antes en el país. Luego, lo que decidimos es ir innovando con respecto a distintos datos o una serie de la información que nos iba arrojando, esta base de datos que está en constante crecimiento, hemos logrado generar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, este que pueden ver, es como ven, es una dirección que no maneja recursos económicos, entonces, por eso nos toca innovar y ser muy creativos en cómo manejamos la información. En este caso, lo que hemos hecho es poder hacer una serie de mapas geográficos con distintas capas y etiquetas que nos permiten tener a disposición de las personas, por ejemplo, cualquier usuario que desee saber cómo está su provincia. En este caso, por ejemplo, está señalado Carchi. Uno pone Carchi o uno pone Loja, que son provincias de acá del Ecuador, y le salen el total de los verificados, cuál es su nacionalidad. Ningún dato personal, evidentemente, pero sí datos agregados que se utilizan sobre todo con motivaciones, ya sea de definición de política pública como investigativo. Y eso nos ha permitido a nosotros, ya como ministerio, utilizar y enriquecer un montón el diseño de políticas públicas, porque ahora tenemos algo que no teníamos hasta hace tres años, por ejemplo. Ahora sabemos que en el Ecuador las personas, los gestores culturales o los actores culturales, en su mayoría se dedican tanto a las artes vivas y escénicas como a las artes musicales y sonoras. Y eso nos da una suerte de motivación para priorizar ciertas acciones de política pública, ya que sabemos que ahí está la mayoría de los usuarios de las políticas del sector, no que no hay que reconocer a los otros sectores, pero ya te permite de alguna manera ir priorizando ciertas acciones, ir enfocando ciertas actividades, porque además sabes en dónde están, en qué lugares del país se encuentran. Y también sabes a qué, digamos, eslabón de la cadena pertenecen, porque esa es una de las preguntas que hacemos. Todo esto se maneja por autorreferenciación. Entonces, las personas escogen qué tipo de actor se consideran, por ejemplo, si es que son creadores, o si es que son gestores culturales, o si es que son otros trabajadores, ya sean técnicos, sí, sobre todo técnicos, o si son productores y demás. Como les había mencionado, otra de las herramientas que logramos desarrollar a través del sistema de información o a través de la institucionalización de este, es la cuenta satélite de Cultura. Esta cuenta satélite la tuvimos generada y validada por el Banco Central hasta el año 2007, durante casi tres años, pero no se avanzó desde el 2007 en adelante. Entonces, nuestro trabajo fue básicamente utilizar la misma metodología que ya fue validada por el Banco Central del Ecuador, que como pueden ver, toma en cuenta los ocho sectores que están en blanco, no los que están en gris. Nosotros nos hemos centrado en la creación literaria, musical, teatral, en las artes escénicas y espectáculos artísticos, las artes visuales, los libros y publicaciones, el diseño, la música, el audiovisual y la formación cultural. Y a través de estos ocho sectores damos una aproximación de lo que implica el aporte de la economía, de la cultura a la economía nacional. Basado, sí, en el convenio Andrés Bello, en la metodología del convenio Andrés Bello, pero el Banco Central y junto con el Ministerio de Cultura ha decidido priorizar los ocho sectores que les mencionaba. Y esto nos permitió dar este avance, ¿no es cierto? Y contamos al fin con una serie histórica. La serie histórica aquí está solo puesta desde el 2010, pero ya contamos con la serie histórica desde el 2007 hasta el 2016 y eso nos ha permitido varias cosas. Lo primero, por ejemplo, es introducir en el nuevo plan de políticas públicas del Ecuador, en el Plan Nacional de Desarrollo, dos objetivos que están claramente vinculados a la generación de empleo y al aporte de la cultura al PIB y eso nos ha permitido sostener una serie de políticas y también entender cuáles son los sectores. Entonces, y eso es un poco todo lo que estos datos te permiten ir haciendo cuando eres parte de los tomadores de decisiones de política pública, porque como les mencionaba antes en el RUAC, vimos que la mayoría de personas vinculadas al registro son de las artes musicales y son de las artes escépticas. Sin embargo, si cruzamos esto con la generación de impacto económico, puedes ver cómo en cambio el principal, bueno, se divide ahora en la actualidad, en el 2016, se divide el principal peso del Producto Interno Bruto Cultural entre el diseño y el audiovisual. Entonces, todas esas cosas hay que ir matizando, pero son cosas que solo se pueden matizar a partir de la existencia de datos. Entonces, ese ha sido nuestro gran desafío. Y también hemos logrado construir, por ejemplo, indicadores con respecto al gasto en cultura, con respecto al empleo en cultura. Y tenemos, por ejemplo, que hasta el 2017, en el Ecuador, al menos 144,368 personas eran las que se encontraban vinculadas laboralmente al sector cultural, ya sea trabajando de forma directa en actividades culturales o trabajando en establecimientos que se dedican a actividades culturales. Pero son todos estos datos los que nos han permitido, al menos en los últimos dos años, construir un discurso de política pública bastante enfocado en la dinamización del sector. Ya les voy a contar por qué es esto importante. Bueno, otra cosa que nos permite el RUAC y todas estas herramientas de información que se han venido generando es la generación de esta suerte de boletines. Parecería que solo es la puesta en valor de información, pero en realidad, si ustedes se fijan en el cuadro de la derecha, lo que nos ha permitido tener una herramienta como el RUAC, que es este registro digital, es poder estar en constante interacción con los artistas. Entonces, por ejemplo, sabiendo que tenemos un universo de 9000, lo que hacemos es calcular muestras estadísticamente relevantes y con desagregación, digamos, provincial o territorial, y lanzamos encuestas abiertas durante un periodo de tiempo que se llenan digitalmente. Y estas encuestas, de alguna manera, nos permiten ir resolviendo dudas más puntuales, ya no tan macroeconómicas, sino díndole bastante micro. Y nos hemos ido centrando en los distintos ámbitos del sector. Por ejemplo, el cuadrito que tienen a la derecha, donde se ven las barras, estas horizontales, nos indican, por ejemplo, el promedio de ingreso que tienen los artistas y gestores culturales de las artes escénicas. Y estas son encuestas, en total sacamos una muestra de como de los 9000, me parece que hicimos como 400 o 500 encuestas, pero claro, de artes escénicas son como 2500 o algo así que están registrados. Entonces, claro, poder contar con 400 encuestas de los 2000 es algo bastante interesante, es algo bastante justificable, digamos, estadísticamente hablando. Y nos permiten ir jugando con estos datos. Así como esta, hicimos cerca de 80 preguntas. Entonces, todo esto nos sirve para nosotros ir midiendo inclusive la gestión del mismo Ministerio de Cultura. Estamos trabajando también, y este era importante porque esto queremos ya lanzarlo el otro año, lo hemos venido trabajando al menos metodológicamente todo este 2019, es la encuesta de hábitos y consumos culturales. Hemos definido hacer una encuesta, porque en el Ecuador no se ha hecho una encuesta, entonces vamos a tener ya no solo datos desde la oferta, sino datos de la demanda de cultura en el país. Y está planificado que esta encuesta se haga en 25 mil hogares. Y dentro de los 25 mil hogares, a cualquier habitante del hogar, de 12 años a 65 años. Entonces, vamos a contar con una información desagregable a nivel nacional, provincial, urbano y rural. Entonces, eso va a ser, para mí es uno de los hitos más importantes en el Ecuador en cuanto a la construcción de información, porque nos va a dar muchísimos datos que en realidad el país nunca había contado. Estos datos tienen que ver con, bueno, la primera sección es siempre la sociodemográfica, digamos, o la de las características de vivienda que nos permite desagregar los encuestados por, digamos, estrato social. Pero de ahí nos centramos ya en el tema cultural. Entonces, ¿qué tipo de actividades, qué eventos, qué espacios culturales visita? Si es que tiene acceso a educación y formación artística y cultural o no. ¿Qué tipo de lecturas? Si es que cada cuanto lee, ¿cuál es su preferencia? ¿Cuáles son sus motivaciones en cuestiones de acceso? Y lo mismo con otro tipo de consumos, ¿no es cierto? Como el cine, la música, la radio, la televisión y igual los equipamientos culturales. Algo que nosotros hemos intentado hacer es homologar esta información con algunas de las encuestas que se realizan a nivel regional, puesto que no es de nuestra... No queremos contar con algo que no pueda ser comparable. Nos interesa dentro de la encuesta al menos contar con unos 10 o 15 indicadores que nos permitan compararnos a nivel regional. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. El próximo año, ya si es que todo está más calmado y se vuelve a hacer el simposio, vamos y les presentamos los resultados. Eso estaría bastante interesante. Pero lo que quería aterrizar es que finalmente el poder contar con este tipo de información y ahí es donde yo quería más bien invitarles a entender que estos sistemas de información no son el fin en sí, lo importante no es contar únicamente con los datos, lo importante es poder, a través de estos datos, construir un discurso de política pública que de alguna manera sustente o nos permita como estados generar las mejores condiciones para los actores culturales de los distintos países. Entonces, nosotros lo que hemos logrado es posicionar fuertemente, porque en realidad lo hemos logrado posicionar de una manera bastante relevante, cómo la cultura en la actualidad en el Ecuador sí es una fuente de dinamización económica, es decir, genera empleos y genera ingresos, pero además resulta un esquema productivo que también agrega valor a la economía nacional. Y eso ha sido como sumamente importante, tanto así que ahorita ya logramos meter esos dos objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo. si es que juntamos la existencia de información como un marco normativo y como una institución, terminamos teniendo lo que para mí es uno de los esquemas más interesantes a nivel regional de desarrollo de política pública como estados. ¿Por qué? Porque tenemos, y eso es un poco lo que, un poco Verónica Chamba se presentó en la mañana, ella les hablaba de el acceso a un fondo de fomento. Sí, el acceso a un fondo de fomento y lo hemos logrado de acuerdo a la investigación que realizamos, logramos ver que sí genera un impacto a nivel económico y todo, y sí dinamiza el sector cultural y el sector económico en general. Pero lo más interesante es que si tienes una ley orgánica, si tienes un sistema de información, puedes además reconocer un montón de otros incentivos. Entonces, nosotros en la actualidad contamos en el Ecuador con un esquema de fomento que no existía hasta el 2016 y este es un esquema de fomento que no solo toma en cuenta el financiamiento público reembolsable y no reembolsable, sino que además toma en cuenta incentivos fiscales, ¿no es cierto?, que de alguna manera vinculan a la participación de la empresa privada, pero además mejoran las condiciones de los distintos artistas y actores culturales. Hemos logrado reconocer otro tipo de actividades que no están vinculadas de manera tan directa a la economía, como es la cultura viva y la comunitaria. Hemos definido los sectores y cómo se pueden desarrollar estrategias de internacionalización o exportación de bienes y servicios. Hemos logrado identificar ya y seguimos trabajando en poder contar con un catástrofe identificado más amplio de infraestructura cultural y ver cómo fomentar esta infraestructura a través de distintos mecanismos de fomento y lo mismo estamos trabajando con todos los temas de innovación cultural. Todo esto dividido además por los distintos esquemas de la cadena. Entonces se fomenta tanto las cosas de investigación como las actividades de clasificación, las actividades de distribución, etcétera. Y esto es, para mí, es algo bastante innovador, pero es algo que no se puede desarrollar si no se cuenta con estos tres elementos. Una ley orgánica, un sistema de información y un marco de política pública. Claro. Y como parte ya del aterrizaje completo, digamos, de este esquema de fomento, quería contarles uno de los principales, digamos, logros de los últimos meses y que solo son posibles por la existencia de estos elementos que les comentaba. El primero es que en el Ecuador lanzamos hace dos meses, el 7 de agosto, lanzamos un decreto presidencial que reconoce a 10 servicios culturales que están exentos de IVA. Entonces, eso resulta, por un lado, ¿qué buscábamos nosotros? No solo abaratar los costos a lo largo de la cadena, sino también poder formalizar las relaciones que se dan dentro de la misma. Entonces, antes lo que hacían los artistas y gestores culturales era no facturar porque el 12% extra que se cobraba de IVA lo tenían que asumir ellos. Entonces, preferían no facturar para evitarse este costo. Y con este decreto que iba a ser para 10 servicios, logramos de alguna manera clarificar eso. los servicios que les cuento son, tenemos, a ver, tenemos exentos los servicios editoriales, los servicios de investigación cultural, los servicios de producción musical, los servicios de producción audiovisual, tenemos, básicamente tenemos exentos un montón de servicios que se traducen además en actividades en 40, en más o menos 40 actividades económicas. Entonces, es algo bastante importante lo que se ha logrado en el Ecuador. De ahí, otro incentivo importante que logramos generar a partir de todo este esquema que les comentaba es la eliminación de aranceles para los insumos culturales y creativos. Entonces, en el Ecuador a partir igual del 7 de agosto logramos establecer un mecanismo que solo se logra a través del RUAG ser las empresas que están inscritas en el RUAG pueden importar sus insumos sin arancel. Esto reduce los costos al menos en un 25%. Entonces, se pueden importar desde cámaras fotográficas hasta instrumentos musicales, hasta consolas de audio. Tenemos más de 150 partidas liberadas para los artistas y actores culturales. Lo que buscamos ahí es abaratar los costos de los medios de producción cultural. Bueno, de ahí la redistribución de los recursos para la contratación de espectáculos artísticos. Lo que busca es que los GADS, los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, es decir, los municipios, se ha logrado calcular que se destinan cerca de 21 millones de dólares, bueno, cada uno dependiendo del tamaño, los, los, o sea, esos van dirigidos a la contratación de artistas. Lo que se busca es que del gasto que ellos realizan o de la inversión que ellos realizan, al menos la mitad haya destinado a la contratación de artistas nacionales, porque aquí lo que pasa es que los municipios se gastan casi todo su presupuesto de arte y cultura en la contratación de artistas internacionales, entonces un poco lo que queremos es generar estos espacios de circulación y difusión de contenidos nacionales por parte de los mismos municipios. Y finalmente, hemos logrado generar en conjunto con la banca pública y ya sabiendo cómo funcionan un poco los distintos artistas y gestores culturales o cómo son sus esquemas productivos, logramos generar una línea de crédito que, digamos, cuenta con una garantía no real de hasta el 20%, es decir, el monto máximo ahorita estamos trabajando con microcréditos es de 10 mil dólares. De estos 10 mil dólares, el Estado ecuatoriano cubre el 80% de la garantía, el otro 20% lo tiene que cubrir el artista o gestor cultural, pero una de las principales ventajas es que este crédito no responde a un esquema mensual de pago, sino que depende del modelo de negocio que se plantea. quiero un crédito para equipar una sala de artes escénicas, pero entiendo que no va a ser sino hasta luego de un año que lo logre montar y que la ponga funcional, que voy a empezar a generar ingresos, es recién ahí que yo empiezo a pagar el crédito. Entonces, creo que estos cuatro son avances sumamente importantes de política pública, creo que son estos elementos que van más allá de la existencia de los fondos públicos de asignación directa y que de alguna manera sí garantizan la existencia de condiciones adecuadas para el sector artístico y cultural. Pero claro, nuevamente mencionar que esto solo se puede lograr a través de la implementación y la adecuada consolidación de información en los sistemas de información cultural. Es esto lo que de alguna manera nos permite aterrizar el discurso y es lo que nos permite de alguna manera también complementar la información para los distintos actores que normalmente no ven al sector como eso, como un sector estratégico, como un sector productivo. Entonces, esto es lo que sí nos permite de alguna manera contar con estos elementos. Eso, esa es un poco la presentación. Espero que haya quedado claro. No sé si es que ahorita vienen preguntas o todo. Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias a don José Daniel que desde Ecuador nos está dando esta intervención. Los esperamos el día de mañana a partir de las 8 y 30 acá en el Teatro de la Danza para la primera charla magistral. Muy buenas tardes. Gracias.